Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de OVT y en esta ocasión os voy a... vamos a hacer una reseña pequeña para los nuevos mazos de Fizz Blood de OVT que están anunciados seguramente para finales del mes que viene y bueno en general yo tengo que decir que que son bastante potentes que los mazos están viniendo muy muy bien y que... y que... van a venir a unos precios muy buenos y son muy recomendables para comenzar a jugar también tengo que señalar que bueno en esta reseña yo voy a diferenciar mucho el tema de... el tema de que yo hablaré de la... de lo que son las cartas quizás no de la construcción del mazo los mazos tal como están construidos yo los veo excelentes para comenzar a jugar y son mazos que están pensados para introducir jugadores de acuerdo de hecho no son mazos legales porque un mazo legal requiere... 60 cartas de librería y 12 cartas de criptas ¿vale? mínimo y estos mazos vienen con 6 cartas de criptas y 49 de librería con lo cual no son legales para jugar necesitarías un par al menos ¿vale? pero salvando estas puntualizaciones para cualquier jugador que quiera aprender a jugar y ver cómo funciona el mazo el juego una baraja por unos 5 euros que es lo que va a salir de media seguramente quizás un poco más aunque está marcado aquí que el precio va a ser entre 10 euros por ahí hay ofertas en tiendas que te las encuentras por incluso menos de 5 euros entonces es muy recomendable que aprovechéis y os compréis un par de macitos ahora que está bien el tema y bueno sin más os voy a ir reseñando pues por orden alfabético tal como han ido saliendo por los mazos vamos a empezar por el mazo Malkavian el mazo Malkavian que bueno en general todos los mazos son mazos de refuerzo básicamente para lo para lo que han sacado en en V5 ¿vale? y bueno aquí en la web de Blackchantry pues te habla del precio entre 10 y 11 unos 10 euros 11 dólares ¿vale? y que van a estar en inglés español y francés que eso también es un punto importante que para los jugadores nuevos que el idioma se les hace una bola pues están en español como podéis ver ¿vale? todos van a salir en español bien y ahora os voy a reseñar un poco las cartas que salen y vamos a empezar con voy a aprovechar la web del setita loco en Instagram que viene en la fotito y saludos aquí al setita loco eres un máquina y vamos a ver un poco el contenido que tenemos aquí el Malkavian bueno pues vamos a ver a Crista voy a contar a la verdad esto un poquito nos trae Alexander Silverson que es el príncipe de Birmingham Andy Lu el príncipe de Tappéi son la mayoría son príncipes Donald Kowaskill estos son ya vampiros todos que han salido en V5 ¿vale? como podéis ver uno de cada Evan Klein que todavía se revelará la carta cuando bueno no está revelada y el vampiro nuevo que es Jason Song Newberry que me parece un vampiro excelente buenísimo tienes un primogénito de la camarilla y tienes dos votos cuando se vota en contra de un referéndum de caza de sangre sus tres disciplinas avanzadas presencia y además más una sangre ¿qué más se puede pedir? me parece un vampiro excelente buenísimo muy bueno este vampiro y ya pues bueno las cartas Master pues a mí no me dicen gran cosa pero para jugadores nuevos que a lo mejor no tengan estas cartas para jugar pues vienen excelentes y hacer pull ¿vale? y son buenas cartas el Secure Heaven es buena el de Elysium también está bastante bien el de Libre a mí bueno personalmente no meto estas cartas pero tienen su utilidad el Barren también se meten bastantes mazos y sigue la manía de sacar Blue Dule en vez de Bessel pero bueno algún día sacará en la empresa bueno ya vamos a ver aquí un poquito el Conceal que es una excelente carta los Scouting Mission que ya lo tenemos hasta la sopa Ana Ru Rising Kine tienen cuatro Kine bueno ni tan mal un Markavian Justical bueno está bien Parity que ya tenemos y el Pad de Sigilo que lo más reseñable es el Forgotten Labyrinth Forgotten Labyrinth es una grandísima carta ¿vale? y nos vienen dos en un mazo genial esto es un buen punto y por otro lado tenemos como otro modificador de acción muy muy bueno el viejos amigos el All Friends que también nos vienen dos y esto hace que este mazo pues entre el Forgotten Labyrinth y los viejos amigos de All Friends este es muy bien muy bien el Telepathy Void Counting que también no está mal y el de Impersonation en general muy bien el Pad de modificadoras de acción y ya por último un par de Deflection un par de Ojos de Albu Telepathy y los dos no Trice que está muy bien también que tenemos fin de combate con Ofuscación que es un poco de las poquitas defensas que vamos a tener con los Malcavian cuando vengan a pegarnos o cuando nos topemos con algo entonces el mazo Malcavian creo que muy bien en general muy bien es un buen mazo sobre todo de refuerzo vamos a pasar al mazo No Feratu también el mismo precio el mismo idioma y vamos a verlo porque a mí este mazo me ha parecido un mazo muy muy potente el mazo No Feratu pues tenemos la crista el vampiro nuevo es Nathaniel Borruf que por 7 puede entrar en combate con cualquier vampiro girado como acción directa potencia ofuscación y atentos dominación atentos que este vampiro puede deflectar compañeros y jugar Conditionings y jugar la carta esta que roba aliados de dominación y muy bueno vampiro este vampiro es muy potente y dominación básica perdón animalismo básico quería decir muy buen vampiro este vampiro hace mazo compañero y el resto pues son vampiros que han salido en la OVA5 para para reforzar si ya tenéis el mazo de Noferatu de V5 y son vampiros muy buenos estos dos vamos buenos vampiros pasamos a las masters más Blue Doom fama un laberinto que ya venía en en el mazo de V5 de Noferatu nuevo pero bueno una radio la radio mala como yo digo pero bueno potencia una armada de ratas que ya sea se prefiere jugar el Creepy Sabote pero bueno vienen dos Creepy Sabote que está muy bien y son un Preternatural ojo por 4 o 5 euros tenemos el Preternatural ya no tenemos que comprarnos el mazo si queremos si estamos buscando el Preternatural simplemente para un mazo de brulla de potencia o cualquier otro mazo que tenga potencia que nos interese ya no tenemos que ir buscando mazo Noferatu de V5 a 18 o 17 euros compramos este y pillamos los Preternatural muy importante el Preternatural los dos Creepy Sabote el Vampiro nuevo que está muy bien dos Tiero Soul que es una carta que está muy bien que hayan reeditado y yo 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 precisamente no tenía ninguna casualmente así que he aprovechado y me me he pillado algunos mazos de Noferatu ahora para cuando salgan y voy a hacer un poco de sed porque es una carta que entra muy bien en cualquier mazo Noferatu para darle un punch más de sangrado que necesitas con los Noferatu el Perrete el Mar de los Kraut también muy bien y bueno un poco más los dos los dos Distritos Protegidos también muy bien una carta de las mejores que han salido en esta edición de V5 fantástica carta Warrens que también los da punts de interced a nuestro Noferatu titulado Immortal que nunca sobran Roundhouse Taster muy bien este mazo muy bien muy bueno un mazo excelente también para empezar a aprender a jugar está muy bien construido y el pool de cartas que trae para los jugadores veteranos excelente buenísimo muy recomendado este mazo vamos a ir ahora al mazo torador que en mi opinión es el mazo más flojo para mi gusto no hablo de la construcción lo vuelvo a repetir hablo de el pool de cartas para mí el pool de cartas de este mazo para jugadores veteranos ojo que no para jugadores noveles es un pool de cartas que no me dice mucho la verdad así que vamos a ir mirando el vampiro nuevo está bien porque tienes más uno a mano y grupo 7 también va acompañando allá a los nuevos de grupo 7 auspro avanzado que no va mal porque no teníamos mucho auspro avanzado en la nueva crista auspro básico auspro básico no tenemos la única que tenía era catalina así que este vampiro está bastante bien no está nada mal un almuseo buenísima carta vale esta carta está muy muy bien los doom incorporation que bueno esto es muy circunstancial y el entransement no voy a repasar aquí un entransement en sí un enchant kinder en sí ok el entransement que está bien que es un robaleado va bien ya ha salido anteriormente esta carta es buena los cuatro que es lo más reseñable para mí en mi opinión y poco más ya lo que te trae aquí kines y parity y los ideation que no va mal nunca esta carta es coros adoni no entiendo mucho esta carta yo no la he visto mucho personalmente no la he visto apenas en mazos políticos no quiere decir que haya por ahí alguno que la meta a mí no me suena de haberla visto mucho creo que bastante prescindible los botes van bien los resist van bien el scalpentong es una grandísima carta me parece un cartonazo buenísimo pero que ya lo tenemos hasta en la sopa segundas tradiciones y poco más los majesticos en el nuevo arte que van a venir muy flojito el mazo de pool de cartas vale para jugadores veteranos que no esté no vuelvo a repetir no es que esté mal pero para mí es muy prescindible de acuerdo si te gusta o si quieres reforzar el clan torador de v5 porque juegas con torador v5 pues no está mal porque oye los cuatro toradores granval bueno son y el vampirillo nuevo pues está bien refuerzas también ahí con él refuerzas criptas un entranse bueno bueno pasable a mí no me vuelve loco y este para mí no va a entrar en mis compradas es prescindible para mí ojo cuidado que yo hablo desde mi punto de vista vale bueno vamos a ir al mazo trémere que en cambio me parece el más fuerte vale el mazo trémere junto al neofratus me parece el mazo más fuerte de los estos nuevos que han salido bueno vamos a empezar con la crista no sé por qué he abierto el noferatu con el instalador trémere aquí está perdón ahora bueno la crista pues el vampiro nuevo va a ser abrando usable que me parece buenísimo es ya alta capacidad de 8 grupo 6 si usted disciplina avanza y fortaleza mete fortaleza avanzar y la habilidad que te mete es muy buena gastas cualquier carta de taumaturia y ganas más uno interced o más uno sigilo gastando una carta me parece una habilidad buenísima el resto pues ya refuerzo de la crista de v5 que que nos falta también una cartita más aquí que bueno ya veremos lo que nos trae pero el refuerzo este es muy bueno el príncipe ayer es muy bueno y y los primos entonces también yo personalmente no pillé ningún mazo de de trémere de v5 y y me van a venir muy bien de hecho he pedido bastantes mazos de trémere me parece muy bueno el pool de cartas ¿vale? y bueno pues nos trae el alcane librerí bastante buena buena carta va 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 ganando blue es una especie como de montreal pero que nos cuesta los de pool la catedral los más blue dul el periódico como yo digo malo el intercermalo el fragmento del libro de no que bueno las cartas no son malas lo que nos trae que tampoco es que sean no aprovechables el alcane librerí es aprovechable pero bueno tienes que jugarla al principio y para rentarla pues mínimo te hacen falta tres turnos para rentarla esta carta y el fragmento del libro de no pues tienes que defenderlo la chantry bueno lo importante de este mazo el magio de mí nos trae un magio de mí una magia del herrero esta carta está cara incluso habiendo salido un par en el mazo tremere de de v5 esta carta nos baja de los 6-7 euros en ebay en venta normal en ebay o cualquiera os va a pedir mínimo 5 euros por esta carta y ya de hecho que ya nos venga una carta una magia del herrero en este mazo por el coste que nos cuesta el mazo pues me parece un regalo de mazo de acuerdo no solo eso sino que nos trae aparte un ibori bow que es otra grandísima carta y ya con estas dos cartas ya el mazo nos renta por lo demás nos trae scouting mission que esto ni fun y far un flamencal de esta carta yo no la conocía de mano negra pero bueno solo se puede jugar nada por mazo es testimonial y bueno para los mazos no bien un sniper rifle es una carta utilizada y es una excelente carta así que se suele usar mucho muy bien un melange curiosa carta que han reeditado me parece muy bien no es especialmente de lo mejor que haya pero oye es un interced y se lo coloca y tiene spools de sangra más adelante la he visto usar en algunas ocasiones los de algo y ya de combate pues bueno los telepati que ya los tenemos lo más reseñable en combate son los dos regomotum y los dos telepathic tracking sobre todo los regomotum vale un mazo muy fuerte un mazo muy potente vale y en pool de cartas con unas cartas para mi excelentes de acuerdo el mayo de mi el ibory el melange el sniper rifle los regomotum los telepathic tracking en general muy bien este mazo y bueno la crista la crista con el con el ablande usable que está muy bien y los refuerzos de de trémere para mi el mejorcito de los film por último vamos a pasar ya al mazo ventrú vale y el mazo ventrú pues yo me he esperado otra cosa la verdad pero bueno no es mal mazo se salva por una carta que meten eh te meten a kevin jackson que que creo que es el nuevo me parece que es el príncipe de chicago por sus siete sus tres disciplinas avanzadas y y más una fuerza contra el brulla y los brullas también tienen más una fuerza contra él bueno vale tenemos los dos votos por eh con sus tres disciplinas va correcto sin más pretensiones y alguna carta nueva que tampoco sabemos lo que no vendrá y ya pues las master flojitas dominate kine que esto no lo he visto jugar nunca bueno alguno ocasional que te quedas sorprendido si costase uno de uno de brux todavía pero esta carta me parece bueno para renovar pero esto no se acuerda eh las tradiciones que bueno la cuarta tradición no está mal y y la quinta bueno es que son cartas que bueno muy específicas no son malas cartas ojo vale teniendo gober mis nun que oye que esta carta eh está bien no es mala carta ya vienen un par de mis nun que ni tan mal con presencia le he visto en unas mazos toreadores ¿vale? esta carta restauración en el slotted in hell no entiendo como meten esta carta y no meten otras que deberían entrar pero bueno vale a mi esta carta tampoco se la vaya no esto no se juega tampoco salvo que quieras aprender a jugar y la juegues porque te viene en la baraja construida bueno vale social char restauración bueno cartas que no ni fun y fan el el política no está mal vale tienes un mortal si no fuera único esto moraría un mazo pero bueno eh condicional die in the down esta carta no está mal está bastante bien es un die in the down es reseñable y lo que os he comentado antes lo que salva la baraja 5 free drive amigo todo el mundo quiere free drive aunque tengas mucho lo vas a querer porque siempre hacen falta una cantidad muy muy alta de free drive si juegas a free drive y esto es lo que salva la baraja esto es lo que hace que yo me compre una baraja de 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 ventrú por los 5 free drive por 5 pavos 5 free drive es un regalo 5 free drive y el darling de down si aparte te llevas el política los la crista los deflexión que bueno nunca ha sobrado deflexión la segunda tradición el majestik que vendrá con el los majestik vendrán con el arte nuevo pues hacen que se salve el mazo en pool de cartas ya no hablo de la jugabilidad con lo cual bueno yo personalmente un vasito de estos si va a caer por aquí está y sobre todo por los 5 free drive amigos no vamos a mentir aquí y en general esto es free blood amigos yo os recomiendo porque vienen cositas muy muy interesantes en lo que se refiere a pool de cartas y también vuelvo a señalar que lo fundamental de estos mazos es que van destinados a jugadores nuevos para que aprendan a jugar yo he hablado siempre desde mi perspectiva que es de jugador veterano y de que lo que quiere es reforzar su pool de cartas vale pero el punto fuerte es que un jugador por un precio económico compre un uno de estos 5 mazos y aprende a jugar con esto sin gastarse mucho dinero y a traer gente nueva al juego que es lo más importante y para esa función estos mazos son excelentes ideales porque ya ni siquiera el jugador nuevo se tiene que gastar los entre 15 y 20 euros que vale un mazo no simplemente dice ah pues mira me gasto 5 euros he dicho 5 euros aunque repito que el precio oficial están poniéndolo a 10 euros vale pero con los descuentos en tiendas pues los puedes conseguir bastante bien de precio de acuerdo a lo que iba que que para un jugador que quiera simplemente ver si el juego le gusta o no se gasta sus 5, 6, 7 euros se compra este macito y lo pone abajo y juega sus 2, 3 partidas sin hacer una gran inversión entonces esto va a ayudar mucho a que a que haya a que puedan entrar nuevos jugadores y los jugadores más veteranos pues tenemos unos mazos que algunos nos pueden gustar más y otros menos pero que tienen pool de cartas y pool de cartas reeditadas repito que nos pueden gustar más o menos vale algunas como he reseñado pues me vienen muy bien y otras pues no entiendo muy bien como han entrado vale pero vale y en general muy bien esta Phil Blood muy recomendable y aprovechar los descuentos en tiendas no quiero señalar ninguna tienda en particular pero pero si buscáis yo he encontrado no os quiero decir nada pero yo he encontrado tiendas a 5 euros a menos de 5 euros cada mazo y he aprovechado ya para ser mi reserva poco más que comentaros agradeceros que hayáis visto el vídeo y si tenéis cualquier pregunta señaladmela en en los comentarios que estaré encantadísimo de responderos y disculpad si cualquier errata que yo haya cometido y os agradecer nuevamente a Setita Loco que aquí sube los mazos enteros en Instagram fabuloso el trabajo que hace este señor y y hemos podido ver las cartas y las listar directamente en su web muchas gracias Setita Loco eres un máquina y agradece eso el trabajo que hace y poco más aquí he estado viendo un poquito a cuánto se vende un Tero Soul en eBay siempre os da una referencia que luego los precios pueden variar mucho en realidad pero podéis mirar poco más aquí os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo